Una afrenta a las ocupaciones cotidianas, un bastión del buen vivir. El disfrute por Radio Brisas 98.5, la radio en todas partes. Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. De fondo están escuchando el tema Amor Marinero. Si uno busca un símbolo de defensa, incluso en toda la heráldica europea, va a ver que el mismo siempre es una torre. Hoy, nuestro este avistado tiene mucho que ver con esa torre y con España. Pero además, con la defensa de una cocina que lo vio en Aceria, la cual él, sin duda, la transmite como una especie de pasión sin límites. ¿Y por qué torre? Porque investigando el origen de su apellido, pudimos saber que los españoles que vivían en la costa, erigían torres de vigilancia, las cuales los moros llamaban Borja. Sí, hoy en el disfrute, señor y señor, es un honor para nosotros tener al señor Borja Blas, que es un defensor de la cultura y la cocina vasca, que sostiene que un cocinero no es tal, sino muestra su cocina en el restaurante, para que quien quiera la pueda disfrutar. Señor Borja, ¿está ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer escucharos y, bueno, un placer estar de nuevo con vosotros. Siempre es muy bonito charlar con vosotros y, bueno, yo obviamente estaré en contacto con todos los residentes de Mar del Plata. Qué grande. Bueno, acaba de amarrar, ¿verdad? Exactamente, acabo de amarrar, exacto. Estaba tirando la ancla, sí. Por eso se di que llamar ahí cinco minutitos después. Sí, sí, sí. Estaba, bueno, haciendo actividades gastronómico-náuticas, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿quién te habla? Yo soy Lalo. Acá en el cuekeeper se llama Matías, Matías Merlo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estamos? Bien. Sí, me acuerdo de ti, Lalo, también. De haber charla otra vez, sí. Tal cual. Vos sabés que cuando acá nuestro productor nos dijo que esperáramos cinco minutos y estabas amarrando, me surgió la duda si también está prohibido manejar barcos y hablar por teléfono. ¿Es por esto la razón o...? De momento no, la verdad que de momento no, porque aquí hay mucho menos tráfico, así que, bueno, con este poquito tráfico no hay ningún problema. Ah, bueno. Bueno, si hubiera mucho más tráfico me parece que sí. Igual yo ya estoy quietito, quietito, con el ancla echada en el fondo y, nada, y por fin disfrutando de, bueno, de esta otra parte, ¿no?, que es el haber llegado. Llevo catorce horas remontando el río Paraná y, bueno, y bien, y comiendo a gusto, comiendo muy rico, unos fiables increíbles, un arrocito con pollo, riquísimo, con choricito, con pancetita, que me enseñó mamá, y muy bien la hora que viene, el día acompañado, y ha sido un día gastronómico y de naturaleza muy bonito. ¡Qué bárbaro! Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Primero, bueno, ya me dijiste dónde andabas, anduviste por el Paraná. Exactamente. Bueno, ¿te encanta...? Por el Paraná salí de un puerto del centro hoy y llegué ahora mismo a Paraná, a Zarate, perdón, y lo que he hecho es remontar todo el Paraná, de los palmas a Zarate. ¡Qué lindo! Estuviste cocinando para ahí. Bueno, nosotros te queremos preguntar, realmente, bueno, un montón de cosas. Tenemos una batería, no sé si vamos a dar el programa, pero bueno, queremos, este, fundamentalmente, saber algo más de tu vida. Sabemos que estuviste, no sé si por un tema de contrato o porque realmente te gusta, navegando también por el Caribe, y además, digamos, este, como descubriendo nuevas, este, comidas con pescado. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bien, bueno, esa experiencia fue muy, muy bonita. Bueno, después de tantos años trabajando con el Gourmet y llegar a conocernos más allá de lo profesional, pues les comenté, ¿no? Bueno, programas de viajes ya hemos hecho antes, ya sabéis qué me gusta hacer y qué puedo servir, y también, bueno, manejándome con cocinas de otros lugares también. Y bueno, soy navegante, soy viajero, soy cocinero, ¿por qué no hacemos algo con esto, no? Y a partir de ahí, un añito, año y medio después de haberles dado la idea, pues a partir de ahí salió, salió el proyecto y salió ya bien firme, ¿no? Me dijeron que querían realizarlo, que les gustaba mucho la idea, y me dijeron que a ver dónde, ¿no? Que a ver dónde podía ser. Y yo ahí lo que les dije fue, bueno, pues mira, la idea sería tomar alguna zona del mundo donde haya muchas islas distintas y no muy lejos, ¿no? Para poder hacer que nutre el tiempo. Y, hombre, por mí me voy un año, ¿no? Pero bueno, estas cosas son de un mes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí les dije que podía ser Angra dos Reis, que son muchas islitas ahí en Brasil, pero como Brasil lo habían hecho hace no muchos años, la idea era hacer un lugar distinto, y ahí, bueno, les dije, pues el otro lugar es el Caribe. Así que, y bueno, me dijeron, pues ahí nos vamos. Y fue muy, muy bonito, recorrí desde las primeras islas que hay al norte de Venezuela, que son Trinidad y Tobago, después sigue San Vicente, Granada, Granadina, Santa Lucía, Bequia, Martinica, Dominica, y los Cayos de Tobago, que son, vamos, un lugar increíble, que es así como una piscina de corales con un agua, la agua más turquesa que has podido encontrar, ¿no? Sí. Y básicamente lo que me gustó mucho fue conocer productos como, bueno, por fin estar frente a un árbol de canela, que yo siempre había prometido desde niño, ¿no? Que cuando vieron un árbol de canela me iba a abrazar a él, ¿no? Y no me iba a soltar. Así que pude abrazar un árbol de canela por fin allí en el Caribe. ¡Qué bárbaro! Y luego también, dime, dime, perdona. No, qué bueno, qué bueno, qué cosa grosa. Abrazarte un árbol de canela, la ropa impregnada y el aroma a canela debe ser también hermosa. Claro, porque la canela es la corteza, ¿no? O sea, es la corteza y se enrolla sobre sí misma, lo que vemos que son las ramas de canela, porque es una corteza que mientras se va secando se contrae y se enrolla sobre sí misma, ¿no? Entre otros nombres recibe, bueno, el nombre de canelo. Luego, otra de las plantas que me fascinan y que son importantísimas para el mundo entero y para la alimentación mundial es el cacao, que bueno, que por fin vi la planta de cacao, tuve disfrutar la envoltura, el envoltorio de la semilla, que tiene un nombre que ahora me voy a acordar y te lo voy a decir, y bueno, la verdad que increíble, increíble, súper rico, y bueno, ya lo dice su propio nombre en latín, ¿no? Que teobroma cacao, que es el nombre de la planta, teo dioses o dios, y teobroma cacao quiere decir comida de dioses, ¿no? Entonces, bueno, y ahí te lo dice todo, entonces pude estar en plantaciones de cacao, plantaciones de plátanos, mangos, que había tantos, tantos que quedaban en el suelo, que era como caminaba sobre puré de mango para ir a algunas plantaciones que no eran de mango, eran de otra cosa, ¿no? Pero, y bueno, otro fruto increíble, increíble, es el fruto del árbol del pan, que es un fruto que llevaron los ingleses desde Asia hasta el Caribe para alimentar a los esclavos, ¿no? Y tiene una historia increíble detrás, que yo ya había visto en películas, no buscan las películas en blanco y negro antiguas, también entre otras, y había visto la odisea del Bounty, no sé si os sonará. Sí, cómo no, del Bounty, el... Del Bounty, exacto, que es un barco inglés, que se va hasta Asia, se trae un montón de árboles de pan pequeños como para plantar, y bueno, ya hay una rebelión, la rebelión del Bounty, ¿no? Claro, sí, el motín del Bounty, algo así, sí. Pero bueno, el caso es que, bueno, productos completamente distintos, ¿no?, a lo que yo venía experimentando en algunos casos, y por fin estar en la fuente, o en la fuente, en la fuente primaria mundial de ciertos otros productos, como por ejemplo la normoscada en la isla de Granada, ¿no?, que es el portafol mundial número uno. ¡Qué increíble! ¡Increíble! Te diste unos gustos bárbaros. Siempre, sí, dime. Te diste unos gustos bárbaros, te digo que... Sí, sí, la verdad que confieso que he vivido algunas cositas bonitas, y sí, sí, desde luego, por suerte, por suerte, bueno, hay que, bueno, siempre que haya podido ser relacionado con el trabajo, y que también sea para brindar información a otros, y experiencias y demás, es doblemente bonito, ¿no? Porque yo realmente me siento afortunado con ser cocinero, y con vivirlo de esta manera, y con, bueno, que me guste tanto, ¿no?, y que yo creo que vivirlo de esta manera viene a través de que me guste tanto. Totalmente. Vos decís siempre que la comida vasca, porque, bueno, calcula, nosotros somos seguidores tuyos, o sea, hemos visto también este programa, has contado cosas desde el corazón, como es esto, el árbol de la canela, que realmente escucharte emociona, porque realmente para una... Sí, 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 gracias. Claro, para una persona como vos, que vive tan profundamente desde, no sé, desde lo que hemos escuchado siempre de vos, ¿no?, lo que has aprendido de tu madre, que tu padre siempre fue una especie como de cibarita, llegar a un lugar y poder hacer ese tipo de cosas, es genial. Qué bueno, bueno, me alegro, me alegro que pueda transmitiros esto, y me alegro que pueda incentivaros hacia adentraros cada vez más, que seguro vosotros ya estáis bien adentro, pero, bueno, del mundo de la gastronomía, del disfrutar, que yo siempre digo que gran parte de la suerte de mi trabajo es que una de las cosas más bonitas es cuando captas que uno siempre cocina para el otro, y que cocinar es dar a través de los platos, ¿no?, es dar al otro a través de los platos, das un montón de cosas, das información, das energía, das alimento, das todo, das para la parte física y para la parte no física también, das cultura, porque enseñas también sobre los platos, es muy, muy bonito, la verdad, súper bonito, a mí me encanta. Hablando de esto de dar, a mí una de las cosas que más me encantó y que me gustó de estos programas que vos estabas filmando, era el hecho de llegar a un lugar, no tener un supermercado donde ir a comprar las cosas, y tener que cocinar con lo que la naturaleza te da en el lugar y en el momento. ¿Cómo se siente esto del proceso creativo también que surge de ver, bueno, tenemos esto, esto y esto, a ver qué hacemos, contame un poquito de eso. Sí, eso es muy, muy bonito en realidad, es súper, súper bonito, porque lo que ocurre es que, no sé, es que de alguna manera tú tienes lo que tienes ahí, y entonces la responsabilidad cambia, ahora ya tienes que hacer algo con lo que hay ahí justo, entonces se empieza así un proceso creativo en cada uno que se preste a ese tipo de situación, que es muy, muy bonito, muy bonito la verdad, porque realmente, bueno, uno siente como otro compromiso, ¿no? Esto es lo que hay, tengo que hacer algo con lo que hay, ok, voy a hacer lo que hay. Y a partir de ahí, bueno, eso, pensar en combinaciones nuevas, pensar en cosas, hay veces que esas situaciones te llevan a crear recetas nuevas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es el compromiso, y luego también estar en contacto con los productos de la naturaleza como para poder interactuar con ellos, me voy a una costa y se me ocurre de todo, vamos, porque desde niño que ando ahí en costas y demás, y también me gustan mucho las frutas exóticas, entonces voy a un lugar de frutas exóticas y se me ocurren mil postres, porque también hago postres desde siempre y me encantan y demás, así que sí, es tan especial, la verdad que es tan especial, que es, vamos, es una fortuna estar en este trabajo, la verdad. ¿Lo aplicás después esto en los restaurantes, cuando volvés a la ciudad y tenés que preparar alguna cocina, aplicás alguna de estas técnicas tal vez que surgieron mediante la necesidad o algún tipo de fruta? Sí, seguro, seguro, pero segurísimo, siempre uno toma como herramienta todo lo que haya aprendido de cada chef, de cada restaurante, de cada mercado, de cada viaje y de cada error también, y de cada cierto así creativo, ¿no? Así que sí, mucho, mucho, aparte tenemos muchas posibilidades nosotros, porque de repente un director de cine hace una película y está bien, hay mucha gente que la va a ver, pero bueno, le dura un año, medio año, luego ya la ha visto todo el mundo, un plato bonito, un plato rico, un plato especial, hay muchas personas que lo tienen que probar, muchos países que lo pueden probar, y eso abarca una etapa de más de un año, abarca una etapa de cuatro, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco años, ¿no? Entonces cuando logras platos que te identifican, que yo siempre, todos son todos los que hago, ¿no? No hago platos que no me identificen, ¿no? O que no pudieran hablar por mí, ¿no? Entonces un plato que te identifica, un plato bonito, un plato tal, lo quieres dar a probar aquí en Colombia, lo quieres dar a probar en la costa de Mar de Plata, lo tienes que dar a probar en España, lo quieres dar a probar en todos lados, ¿no? Entonces la cierta es que tienen, pues eso, a pesar de que trabajamos con productos perecederos, las ideas o lo que logras es muy poco perecedero. Qué hermoso. Tal cual, es como una especie de arte, digamos, efímero, ¿no? Pero no, pero en realidad no, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando vos tuviste a tu madre, yo también tuve la mía, mi mamá era Tana y hacía unas comidas, viste, que rajaban la tierra, como también, que como la mamá de nuestro productor, Mariana Martín, que hace unas comidas que son increíbles, ¿no? Que uno se pega así a la cocina y dice, yo quiero saber esto, quiero saber cómo hace esta maravilla, ¿no? Y eso es un poco, desde esa maravilla, uno que es como una especie de magia, uno también quiere ser un poco un mago, quiere decir, bueno, a ver, quiero ver cómo preparo esto y sorprendo a los demás con esta magia que hago yo. Es bonito, es muy bonito, la verdad, porque eso sorprende, si siempre tiene que ver con el dar, ¿no? Pero, y bueno, y luego el otro vínculo increíble que hay siempre con la cocina, yo siempre digo, ¿no? El primer contacto que tenemos con la cocina es con la madre de uno, la abuela de uno, la tía de uno, el padre de uno, el abuelo de uno, el tío de uno, entonces es algo como muy primario, la figura de la mujer, del padre, la figura familiar, la comida, es algo fundamental, yo ahora tengo un sobrino que, bueno, que tiene un año y medio ya y que come lentejas, come pimientos rellenos, ya está comiendo, bueno, es mitad, la madre es árabe y el padre es nevano, ¿no? Así que vas brutal y, bueno, la verdad que eso, come de todo, de todo cocina mediterránea, arabesca, de todo, de toda la cocina vasca, así que le ves comer y es increíble. Entonces, bueno, también eso es como un orgullo, ¿no? Sí, claro. Con mi identidad astronómica, ¿no?, de los genes o de la sangre o de las culturas que tiene como padres y, por otro lado, que todos disfrutemos de que hay un sobrino ahí, de que hay un personacillo que come como un animal y que nos encanta que haga eso, ¿no? Porque sabemos que eso es futuro, eso es energía, esos son recursos para ahora cuando cree su cuerpo y todo, ¿no? Así que yo creo que, bueno, eso, poder trasladar eso hacia las futuras generaciones y hacer que coman muy bien y que se alimenten mejor. Hoy en día que estamos bajo una lupa de cero grasas que nos deja todos medio raquíticos, a mí no, obviamente, pero digo, yo creo que volver a comer para estar alimentado y a enfermarse para tener propias defensas, ¿ya me entiendes, no?, o sea, un poquito lo que te diría una abuela, ¿no?, lo que te diría una abuela. Genial, pero bueno. Que por algo han llegado donde han llegado, ¿no? Pero la abuela también te diría que tengas cuidado porque la cocina puede ser un deporte de alto riesgo, me enteré que te clavaste una espina de mero. Sí, 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 mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres ser cocinero? Sí, bueno, ya sabes que vas a trabajar a distinta hora de los demás, qué tal, qué cual, que hace muchas horas, que no sé qué, le digo, sí, bueno, voy a intentar, ¿no?, voy a ver que, cómo me siento, ¿no?, y sí, 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 me advirtieron así brevemente. Yo tenía, me acuerdo, 16 años, decidí empezar la escuela de cocina y, bueno, era un momento un poco difícil, pues claro, decir a tus padres que no quieres estudiar y que te pagan una escuela de cocina, que era cara además, era como, bueno, eso, un poco, un poco chocante. Entonces, no, fue muchísimo bonito, la verdad, yo fui, me acuerdo, bueno, mamá, eso, tenía que decir papá, así que fui a la oficina de papá, por si acaso se enfadaba, que no me retara tanto, ¿no?, pues claro, si estaba en su oficina, tampoco es que era como en casa. Entonces, dije, bueno, me voy a la oficina de papá y si no le gusta el cuento, pues tampoco va a haber mucho lío. Entonces, digo, bueno, me voy a la oficina, casi como que le pedí una reunión formal, papá era abogado, y le digo, bueno, venga, te veo a tal hora de tu oficina, venga, perfecto, yo con 16. Y, bueno, voy y le digo, oye, mira, papá, la verdad que me gustaría estudiar cocina, porque me gusta, porque un amigo, Ignacio, también, ya se metió hace un año, lo veo contento, tal, cual, pero bueno, para que no pierdas, y yo, para suavizar el hecho que es estudiar convencionalmente, ¿no?, le digo, para que no pierdas, lo que voy a hacer es buscarme un trabajo durante un mes de verano, esto era junio, terminé el año lectivo allí, el año lectivo de colegio y tal, esta tiene mitad de junio, julio y agosto para vacaciones, y luego septiembre empieza nueva la actividad. Entonces le dije, mira, yo en julio me voy a buscar un trabajo, o en agosto, con ese dinero que gane, me pago el primer mes de la escuela, si me gusta, me la sigues pagando, porque, bueno, porque te toca, pues te he 16 años, le dije así con esas palabras, y si no te gustan, si no me gustan, no pierdes nada, porque yo me pago el primer mes, entonces volvemos a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad que le cerró, le cerró mi planteo, yo quería, bueno, suavizar el hecho de que yo me pagara la primera parte, todo eso era como una manera de suavizar un poco el hecho de que dejaba estudiar, ¿no? Y realmente, bueno, aceptó el trato, me buscó un trabajo, me acuerdo, era el ayudante mecánico dentista, así que me recibía los moldes que mordían y lo llenaba de yeso y luego repartía con una moto que alquilé al primo a un amigo. ¡Qué bien! Así que, bueno, fue muy divertido. Después del mes lo que hice fue pagar el alquiler de la moto de un mes, darle el resto de dinero a mi padre para el primer mes de la escuela de cocina y me quedé 30 dólares. ¡Qué bárbaro! Eso es lo que me quedó del mes y a los 15 días después, cumplí años y un mes después empecé a cocinar. ¡Ah! Con 17, recién cumpliditos, un mes tenía con 17 años. Yo lo que veo es que... Y así fue, así fue esta historia que la verdad que hoy por hoy me siento orgulloso porque, porque bueno, porque nada, fue ir ahí donde papá, papá creyó en lo que yo le decía, de hecho yo cumplí y fue como, bueno, una pequeña conversación de un pequeño, de un pequeño hombrecito, ¿no? Tal cual. Lo que veo es que siempre has sido bastante fiel a vos mismo, ¿no? O sea, como que lo que te propusiste, de alguna manera, no sé si he hecho esto, si hoy, no le quiero decir, si tendrás patrones, si tendrás que rendir algo a alguien, pero lo que se ve, desde tus notas con la prensa, en general en tu vida, es que siempre, de alguna manera, fuiste fiel con vos mismo. O sea, dijiste, bueno, esto lo voy a hacer, dijiste esto y lo hiciste. Sí. Y lo que te gusta es como que sos fiel a lo que te gusta y podés vivir de alguna manera, cosa que muchos no pueden hacer, este, ¿qué mensaje tendrías para eso, para los que no lo pueden hacer? Bueno, yo creo que hay que tener determinación. Yo quizá lo que tengo es autodeterminación y, bueno, voluntad, bueno, hay que ver, yo me gustaría tener más, pienso que tengo bastante, pero a lo que voy, hay que tener autodeterminación y luego, pues bueno, uno sabe lo que es, lo que no es, lo que quiere ser y lo que no quiere ser. Simplemente, quizá tengo más claros esos conceptos y no permito que nada interfiera en lo que yo quiero ser o no ser, ¿no? Entonces, de repente, si trabajo para una empresa y mi producto final no alcanza mi expectativa, pero si le da mi cliente, pues no trabajo con esa empresa más, ¿no? Porque somos lo que somos, lo que somos, no lo que tenemos. Y lo que somos es, de repente, que me llame Mariano, vuestro productor, y me diga, borsa, qué simpático, que siempre nos haces caso, qué tal, qué cual. Bueno, para mí eso vale más que el dinero, ¿no? Porque yo soy cocinero no como un trabajo, yo soy cocinero como una forma de vida, ¿no? Entonces, esto va más allá de un trabajo, va con mi manera de vivir y cada uno, todos queremos vivir honestamente, noblemente y demás. Bueno, yo tengo la suerte de que mi trabajo y mi vida no es lo mismo y que realmente, bueno, porque creo que tengo valores fuertes o por ahí, no sé, pues haber salido desde pequeña de casa y tener que afirmar mis valores de una manera más rotunda, pues bueno, justamente como suelo decir, a veces algunos compañeros de trabajo o algunos contratantes, mi mínimo establecido de praxis a un contratante supera el máximo del contratante mismo, ¿no? Entonces, por suerte, yo lo hago como para superarme a mí mismo y eso supera las expectativas del cliente. Y eso también ha funcionado, o sea, eso ha hecho que me vaya muy bien también, ¿no? Tal cual, muy bien, muy bien, ¿de verdad? Yo creo que hay que hacer ese cargo, ¿no? Como a los hechos y tal, y como ser responsable, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con un paquete que a veces lo tienes entero, a veces te falta alguna parte y a veces no lo tienes y tienes que volver a generártelo, ¿no? Ya sabemos todos cómo es la profesión y a lo largo de la vida, ¿no? Pero me encanta esto también de que te gusta el mar, entonces, bueno, quiero navegar, vemos de qué manera lo podemos relacionar con la cocina y siempre con los gustos, ¿no? Siempre tratando de unir. Claro, unir, que eso es importantísimo. Y ahora, bueno, sin querer o queriendo, uniste dos naciones porque la comida vasca, de alguna manera, en la Argentina, no sé, eso creo que vos lo sabrás mejor que yo, la comida vasca está presente, o sea, tiene, bueno, con la inmigración, etcétera, ¿no? Y bueno, decías, la vez pasada a unos medios de prensa, tu comida favorita es este pescado del rape con refrito de ajo, etcétera, y después decís, bueno, que la comida vasca es una comida muy sana, pero yo digo, esa comida que te gusta a vos es como bastante pesadita, ¿o no? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? El rape con refrito de ajo. ¿El rape con refrito de ajo? Es, es, es power. No, no es pesada porque, bueno, el pescado, el rape es un pescado muy sano, muy saludable, y luego el refrito de ajo, si bien llevo unas cuatro cucharadas por pescado, puede llevar hasta seis, es aceite de oliva que no lleva, no llega a temperatura, es fritura, es fritura, no es que se le agrade mucho. Obviamente cuando calientas un aceite de oliva se le van los fenoles, antioxidantes, etcétera, ¿no? Pero no son tantas cucharadas de aceite y siempre es un aceite de oliva bueno, nunca es un aceite de otra calidad. O sea, entonces, la cocina vasca no se caracteriza por ser pesada, es más, encaja desde hace, bueno, cientos de años, encaja perfectamente lo que sería el concepto del uso mediterráneo, como se le llamó en 1950, 1940, o la dieta mediterránea que se le llama hoy, ¿no? Entonces, para mí me resulta una cocina muy rica, muy de pescados, muy también de huerta, mucho de granja también, nos encantan los frutos secos, como a los árabes y como por hoy la cocina mediterránea prima, nos encanta el aceite de oliva, no comemos mucha mantequilla, nuestros postres clásicos, de hecho, no siempre la contienen, no comemos crema de leche, hacemos las salsas más de otra manera, con caldos y tal, y la verdad que tampoco hacemos cocciones tardísimas, a pesar de que tenemos guisos y guisos de productos con mucho colágeno, como los morros de la vaca o los pies del cerdo, pero no hacemos tampoco esas salsas de antes, de muchas horas, pero nunca las hicimos, siempre fueron salsas más tirando a lo que son ahora, ¿no? Por lo tanto, la verdad que estimo que la cocina vasca sí es saludable, a pesar de que a veces es un reshuito de ajos, te comas una mezcla de aceite de oliva, vinagre de vino, ajo y un poquito de picante, pues a razón de, pues eso, de cuatro cucharas de aceite y dos o tres de vinagre en un plato de pescado con reshuito de ajos, pero es sanísimo el ajo así crocantito, comemos muchísimo ajo, que es un antioxidante excelente, entonces también la abundancia de ajo en España, en el Medio Oro, nos decían a veces como aquellos comedores de ajo, ¿no? Entre otras cosas, porque también los vascos tenemos como la barbilla larga y las orejas grandes, entonces también nos decían que tenemos orejas grandes y todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando de mil tres, mil cuatro, así que eso hace mucho, pero bueno, también o sea, hemos sido famosos por la cantidad de ajo que comemos, ¿no? Tal cual, bueno. ¿Qué fue lo que te sorprendió cuando llegaste acá de la comida argentina? ¿Qué es lo que te sorprendió y qué es lo que te gusta de la comida argentina? Bien, muy bien. Bueno, lo que me sorprendió fue que me costó encontrar la genuina cocina argentina, ¿no? Porque tenemos aquí como dos partes de la cocina argentina. Hoy por hoy, si uno se pone a pensar en general, en genérico, ¿cuál es la cocina argentina? Pues casi vas a ir a la milanesa napolitana, que de hecho se inventó aquí, casi vas a ir a la fuga seta rellena, que también se inventó aquí, vas a ir a platos italianos y españoles, ¿no? Vas a llegar a la empanada, pero bueno, se puede desvelar un poco qué culturas trasero en eso. Yo, vamos, como siempre, toda la cuestión de instrucción me resulta como prioritaria y de mucha importancia, ¿no? Bueno, uno siempre está dando un ejemplo a los demás, desde un programa, desde una clase, desde un líder de equipo, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante, más por el otro que por uno. Y la idea es que, bueno, yo traté de prepararme con ello, ¿no? Y entonces yo lo que detecté es que tenemos como dos etapas de la cocina, tres etapas de la cocina argentina. Una, que es la verdadera cocina argentina, que es la cocina precolombina, donde encontramos recetas que hoy por hoy también están presentes en algunos países limítrofes. Entonces, recetas como el tamal, como la humita, recetas como, bueno, todo el trabajo de maíz, blanco, amarillo, todo el trabajo de la yuca, o sea, de la mandioca también. De la mandioca. Que tenemos en el norte, Misiones, una especie de panes con queso y con mandioca, aparte del que ya conocidísimo. Sí, sí. Y otros, ¿no? Por lo tanto, la verdad que tenemos una cocina argentina realmente, genuinamente argentina, ¿no? Ajá. Después ya vienen los españoles y lo que hacen es, bueno, obviamente traer sus productos. Ahí de alguna manera empieza la empanada que puede ser haber traído, o sea, puede ser que la trajeran los árabes o los españoles. De todas formas, los españoles aprendieron de los árabes. Totalmente. Así que sean españoles o árabes los que trajeron, la empanada también ha sido impuesto de alguna manera. Después el típico guiso, el, bueno, el mondongo por supuesto, pero digo, hay que ver si hasta el locro no tiene que ver con el puchero español también, ¿no? Que no digo que no se hicieran guisos, pero no sé si de esa manera, ¿no? Claro. No sé si de esa manera. Entonces, el tema del guiso también tiene que ver con la cultura española y luego ya, bueno, tenemos ya la influencia gastronómica y de todo tipo que hubo en 1900 o 1910, que es con toda la migración, bueno, italiana, española, alemana, árabe, judía, donde cada uno de ellos fueron poniendo su parte gastronómica, algunos más masivamente, como visitaríamos en los españoles, y otros más en forma privada, como los alemanes, que fueron a regiones de su agrado y ahí se instalaron y por eso degustamos unas tortas alemanas y unos cafés y unos peces y esas cosas riquísimas, ¿no? Por favor. O los chocolates también y demás. Por otro lado, tenemos también la colonia árabe, que bueno, que ahí tenemos de repente productos como Kipe, que lo puedes tener desde Misiones hasta Colombia. Totalmente. Por la colonia árabe. Después tenemos la colonia española, que desde mi punto de vista, que da la cocina de la cocina española en porcentaje, o si la comparas con la italiana, quizá queda más presente la italiana dentro de las casas todos los días y la española un poquito más afuera en el restaurante. En el restaurante. Me parece a mí, porque creo que aquí en Argentina la gente come más cocina italiana que española día a diario, ¿no? Depende. Día a diario, entonces bueno, de alguna manera me da esa impresión. Creo que lo español y lo... Entonces la cocina argentina... Dime, perdona, te escucho. No, no, creo que lo español y lo italiano está bastante, digamos, equilibrado. No podríamos decir, es nuestra opinión desde acá, ¿no? O sea, creo que sí, el italiano... Sí, creo que está... Según acá en Mar del Plata, por ejemplo, hay una gran inmigración italiana, hubo y también española, y de repente vos vas a casa y ahí es prácticamente, digamos, que está como empatado el hecho de lo italiano y lo español en nosotros, no en estas generaciones ya que pisamos los 40, digamos. Entonces, es como que es muy fuerte, tanto el español como lo... Sí, ambas. De hecho, por ejemplo, las comidas acá en el puerto de Mar del Plata hay una famosa empanada gallega, que le dicen, y es toda hecha con pescado, es alucinante esa empanada gallega. Sí, exacto. La típica gallega, que es riquísima, y ellos que tienen una costa hermosa llena de pescos y mariscos, la hacen y muy rica también, claro que sí. Totalmente. Bueno, vos, cuando vas a un restaurante argentino, ¿qué pedís? Cuando voy a qué, perdón, a un restaurante argentino. Argentino, decís, bueno, quiero comer... no comida vasca, algo argentino, ¿qué pedís? Bien, bueno, trato de que sea genuino, o sea, trato de comer un locro, trato de comer una humita en chala, trato de comer de repente hasta un tamal, depende de en qué zona, tengo que estar en la zona norte, trato de comer una supa paraguaya, que aunque tenga ese nombre también se echa en Argentina, y segurísimo, y en la zona norte, pero como propia, ¿no? Porque el maíz, blanco, amarillo, la yuca, y o sea, la mandioca y otros productos, no distingue fronteras, ¿no? O sea, la geografía tampoco distingue fronteras humanas, ¿no? Los productos tampoco distinguen fronteras. Así que luego, aunque lo hayamos acotado a países, seguro que eran comunes, ¿no? Seguro que eran comunes. Entonces, lo que me pido son esas cosas, un buen asado, chinchulín, progoleta también, aunque es una incursión italiana, me encanta la cocina italiana, ¿no? Pero digo, estamos hablando de cocina argentina genuina, y realmente hubo una progoleta, me encantaba, la conocí aquí, y me encantó, y tal, chinchulines, que en España no se comen, y aquí se comen muy ricos, se comen más molleja que en España, aunque yo en la escuela ya la cocinaba, y bueno, eso es, los guisos, los productos típicos, los patines del norte, por ejemplo, están ricos, tantas cosas, y tengo un hambre. Claro, y vas ahí en el medio del mar. Y nos estás transmitiendo un hambre a nosotros a esta hora, que bueno. Te vamos a liberar. Me vuelvo loco comiendo, suspiro comiendo, me mira las mesas alrededor, todo, si es una locura, me vuelve loco comer. Te vamos a dejar irte a cocinar, a prepararte algo, pero antes queremos saber qué es lo que vamos a estar viendo, en qué andás, qué es lo que vamos a ver próximamente, qué es lo que estás haciendo. Bueno, mira, lo que estoy haciendo es lo siguiente, bueno, sigo trabajando con mi empresa de servicios gastronómicos, prestando servicios en general a empresas particulares, lo que hago es dar catering, lo que hago es hacer cartas para restaurantes, capacitar equipos de cocina, capacitar bares también, los equipos de cocina en los bares, después voy a exposiciones en el interior y en el exterior, y hago cenas también en el capital, en el interior de Argentina, y en el exterior también, estaba el jueves pasado haciendo una cena en Colombia y un mediodía de restaurante en Colombia también, así que también son actividades que hago a futuro, cercanísimo, bueno, tengo mis relaciones con el gourmet, que ya terminé de grabar desafío gourmet, he buscado un nuevo chef, y estoy, ahí estoy de jurado, y voy a grabar ahora uno muy bonito, que es un halago que hayan pensado en mi perfil para eso, y es tomar a 12 chicos de orfanato, y hacerles un, bueno, un curso de cocina que se va a grabar, pero se va a grabar un cachito, además yo tengo que, bueno, yo quiero darles, y el gourmet también un curso de cocina íntegro, para poder sacarlos ya como ayudantes de cocina con una herramienta en el mercado, ¿no?, y luego también ayudarlos, obviarlos un poco, ¿no?, obviamente es algo que todos queremos hacer más allá de la programación, ¿no? Así que bueno, esto va a ser una serie pequeñita, de seis capítulos, y en cuanto a televisión también, bueno, voy a estar también este año con participaciones en Cocineros Argentinos, en Canal 7, que me encanta, que son un equipazo hermoso, y que me parece increíble cómo usan un espacio de aire, de televisión abierta, para realmente enriquecer la mente, el estómago y el espíritu de todos los argentinos, ¿no? Así que siempre, siempre desde mi participación, y desde que los veo de cerca y los sigo, me parece que es un programa increíble, ¿no? Sí, muy divertido, además, muy natural, divertido, es increíble. Después también voy a seguir con Mare Magnum, me comentaron en el gourmet que el año que viene hago Mare Magnum, y luego como, sí, más bien, qué bonito, ¿eh?, otra vez enmarcar y a cocinar. Ah, te vas a clonar, ¿no?, para todo esto, o pensás hacerlo solo? Eh, no lo sé, no lo sé, si me miro algo, necesito un par de días antes, ¿eh? Ah, bueno. Bueno. No, no, nos alistamos. Nos alistamos. No sé si viene Poncho o lo hago solo, todavía no sé, porque ya sé que voy a ver al Caribe, le hice con mi amigo Alfonso Cadena, que es más simpático que el pan, y la verdad que, nada, que muy bien. Y bueno, otro proyecto que ya es muy personal, sería como el proyecto de después de, 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 bueno, todos estos años de profesión, voy a hacer un centro en, en Capital, que tiene que ver con, eh, un centro para cursos cortos. Entonces voy a tener un aula teórico-demonstrativa para veinticinco personas aproximadamente, unida a un aula práctica para las mismas, a la misma cantidad de personas. Entonces lo que voy a hacer es dar cursos cortos para asiccionados, dar dos grados para alumnos de cocina de otras escuelas, y dar también capacitaciones de cocineros. Qué lindo. Eh, después, en la parte teórico-demonstrativa, durante el fin de semana voy a hacer cenas privadas, y atención a bodegas, y otros, y luego ya desde la cocina grande si quiero produzco catering. Así que de alguna manera sería como un multipropósito que, que bueno, que, que, que salió del pecho, ¿no? Como quien dice, no, así fue, no, 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 yo no perseguía nada, nada material a la hora de pensar este proyecto, simplemente como desarrollar el, 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 no sé, no, no, no voy a decir el fin de todo lo que vengo haciendo, sino, sino otro paso de todo lo que vengo haciendo, ¿no? Qué va. Ah. Ese es un proyecto muy bonito. O sea que vas, vas a estar ocupadito, digamos, vas a estar como ocupado. Sí. Vas a tener que, vas a tener que tirar el ancla. De repente digo, este fin de semana viajo, el lunes, no, mejor descanso, porque es mejor realmente para la salud, y descanso, o sea, yo manejo mi agenda, que eso también es algo que me permite trabajar también, de otra manera me parece, ¿no? Sí. Manejo, yo organizo mi agenda, siempre digo, muchas veces digo, sí, mi peor enemigo, no, porque solo un enemigo te pondría una agenda de estar en 10, 10, 10 países, y la clase a, a cientos de personas, pero bueno, igual, igual también me mimo a través de la agenda. Qué bárbaro. Bueno, vemos que tenés un año, pero buenísimo. No sé si un año, pero una, un recorrido bastante grande. El señor Borja Blas, que estuvo con nosotros, queremos agradecerte profundamente esta, esta, te has abierto a nosotros, te hemos pasado realmente muy bien, se nota que esta persona que, que sos, este, disfruta, como se llama en nuestro programa, el disfrute, y no es nada más lindo que escuchar a una persona que disfruta lo que hace, y que vive disfrutando de lo que hace. Te queremos agradecer mucho esta comunicación. Venga, vale, muchas gracias. Es un placer, como siempre, hablar con vosotros, y bueno, ya sabéis, aquí podéis contar conmigo para lo que necesitéis, siempre, para la recocina, para resolver los dudas, sin ningún problema, bueno, para mí es un lujo poder compartir y poder dar, eh, la mide lo posible, siempre me hace muy feliz. Yo quiero que terminar con esto porque, yo no sé cómo se hacen las papas confitadas. Uh, de lujo, bien, 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 no es difícil, no es difícil, mira, te cuento. A ver. Confitar en cocina dulce, se llama a hervir en almíbar, o sea, mezclas azúcar y agua, metes ahí, eh, cualquier producto dulce, fruta, tubérculos, etcétera, se te cocinan en almíbar. Eso se llama confitar, pero solo en la cocina dulce. Cuando hablamos de cocina salada, confitar, es cocinar a baja temperatura en aceite, en aceite. Pues lo que tienes que hacer es poner abundante aceite, poner el producto, eh, con el aceite cubriendo, o sea, ponen las rebajas de patata o el corte que quieras, pones el aceite hasta que cubra, le pones un fuego bajito y para aromatizar el aceite le pones unos dientes de ajo aplastados. Romero. Y unas tiras de cebolla o de puerro. Bien. Ahí también le puedes tirar un chorrito pequeño de vino blanco. Y ahí las mandas al horno o al fuego. La idea es que no agarre ebullición. Si de repente ves burbujas ahí, quiere decir que el aceite está más de 100 grados y está evaporado. Está muy fuerte. El agua de la patata, que la patata, que el agua de la patata y toda agua evapora 100 grados, ¿no? Entonces, si ves burbujeo, quiere decir que ya llegaste a 100 grados. Lo retiras un poco del fuego, cuando bajas la temperatura un poco, lo vuelves a poner. Cuando pinchas la patata y está lista, la sacas, la escurres, las alas y la comes, que es riquísima. Y te recomiendo medio centímetro de grosor a un centímetro de grosor. Puede ser con piel sin ningún problema. No te olvides de un toquecín de vino, unos 150 centímetros cúbicos por litro de aceite en caso de que hagas tanto. Bien. Y luego ese aceite, como estuvo a baja temperatura, lo usas para hacer tortillas, para hacer carne, para hacer pescado, para saltearte, lo que te ves, la ganas. Porque está baja temperatura y no celebrado. Increíble. Perfecto. Señor Guajablas, que muchísimas gracias. Salimos de la casa del Papa Confita. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme. Venga, vale. Muchas gracias. Yo te disto afición. Un beso muy grande a todos los residentes de Mar del Plata. Chao. Gracias. El disfrute. Una afrenta a las ocupaciones cotidianas. Un bastión del buen vivir. Disfruta. Disfruta.